... Muy buenos días, público presente. El placer enorme para la banda municipal de la cara estar nuevamente en el décimo festival del Lago. El agradecimiento enorme a las instituciones, principalmente al Rotary que nos invitó nuevamente a formar parte de esta fiesta. Venimos a regalar música, tenemos otros acontecimientos que cumplieron hoy, pero este es el más importante y logrado porque es de nuestro departamento, cerquita de nuestra ciudad. Vamos a comenzar saludando a los hermanos brasileños con este tema para todos ustedes, abriendo la brecha de nuestro repertorio. Muy bienes para todos ustedes. Muy buenos días, de todas las cosas, de varias ciudades, de muchos amores. Muy buenos días, de todas las buenas, de todas las cosas, de todas las cosas. Muy bienes para otras personas, de todas las cosas, de todas las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!